16, en el municipio de Pazún, departamento de Chimaltenango, a 5 días del mes de enero de 2015, siendo las 8 de la mañana con 30 minutos, estando reunidos en la sala de sesiones miembros del Consejo Municipal Saliente y Entrante, para dejar constancia de lo siguiente. Primero, el señor Julio Cocón Coyote dio la cordial bienvenida a los presentes y da a conocer que el motivo de este encuentro es hacer entrega oficial de los diferentes documentos que constituyen, en su mayoría, los datos donde aparecen de manera ordenada los diferentes proyectos ejecutados durante los periodos de gobiernos municipales, incluyendo el actual. Segundo, la Corporación Entrante, presidida por el ciudadano Ríez Patal Dios, procede a la revisión de los documentos varios, donde se encuentran las escrituras de bienes inmuebles, propiedades pertenecientes a la institución municipal. En el proceso de revisión, se contó con la presencia de los abogados Santi Esteban Castillo y Carlos Antonio, para sentar las bases legales y transparentes de la legitimidad de dichos bienes, distribuidos en las diferentes comunidades, tanto del área urbana como área rural. Cabe destacar que se manejan dos tipos de, en este tipo de, la escritura pública y la escritura registrada. Documentos importantes donde se registran todos los inventarios con sus detalles y procesos de adquisición para solventar las necesidades de cada comunidad atendidas durante las gestiones municipales anteriores y parte de la actual, que se encuentran resguardadas y bajo la seguridad y responsabilidad de cada gobierno municipal como parte del proceso de transición de autoridades de cada cuatro años. La mayoría de archivos contienen programas de inversión destinados a educación, salud, recreación, cementerio y otros. En el transcurso de la revisión, en opinión del abogado Castillo, hay algunos documentos que necesitan alguna enmienda, de la cual tomaron notas tanto los miembros del Consejo Municipal Entrante como saliente para su corrección final. Tercero, enterados los señores del Consejo Entrante del contenido de los expedientes revisados, aceptan la recepción de dichos documentos que damos a partir de la presente fecha bajo la responsabilidad, la responsabilidad, la custodia de dichos archivos que forman parte del patrimonio cultural de los habitantes de Patsuma. Se nota, antes del cierre, se deja constancia que hubieron algunas escrituras que no aparecen en el listado presentado por la actual corporación y solicitan que en breve sea previsionado. Y gracias a la apertura de cercanía que se ha dado entre ambos consejos, es necesario aclarar algunas cosas, especialmente lo relacionado con los contratos a maestros, el cual ascendió a números elevados en este rubro. Ante dicha petición, Joaquín Taquirazi Pac sugiere que para dar respuesta a la misma, es necesaria la presencia del señor alcalde municipal actual. Cuarto, no habiendo más que anotar, será por concluida la presente reunión de transición en el mismo lugar y fecha, siendo las 14 horas con 15 minutos. Yo creo que el primer punto que no se tocó, yo creo que había que, no sé cómo se hace la colección, pero no vimos ningún documento relacionado con proyectos, sino solo fue la escritura, pero en el primer punto menciona que vimos los proyectos editados y la verdad es que no se menciona los proyectos editados, se menciona algunos proyectos, programas, hay dos puntos, primer punto. Son dos puntos, el primero se revisan documentos de proyectos y el segundo, donde dice que se puso a la lista la documentación de tales proyectos, o sea, no se vio nada de proyectos, ni de educación, ni de salud, aquí no hay solamente revisión y entrega de documentos que avalan los registros de las propiedades, solamente. Entonces lo que hay que agregar es que no aparece ningún documento. No, no es que no aparezca, es que no se trastó, es el tema hoy. Es el tema muy raro. O sea, que hay que obviar donde dice salud, educación. Sí, hay que obviar donde dice usted es que se revisan documentos de proyectos, porque no lo leen, ¿sabes? Si puede decir que no leen, si puede decir que no leen, si no leen, si no leen, si no leen. Yo pienso que lo más fácil para hacer es objetiva exacta y redactar otra nueva, porque ahí hay muchos puntos que no se tocan, lo mejor omitirla y redactarla en esos momentos. Sí, esto lo que tiene que hacer es razonar, ya al final, por existir algunos errores de oración y de puntos que no se trataron en la reunión de hoy, se omite la autorización con la firma del acta número uno y se procederá a la acción a la número dos, donde se aclara lo que se hace la acción.